Quiero agradecer el apoyo y la solidaridad de tanta gente que me ha escrito desde que empezó a circular una noticia en la República Dominicana. Paso a contarles sobre este incidente que me ocurrió el pasado lunes en la noche. Yo había dejado a Miguel Ángel en un campamento aproximadamente a tres horas de la ciudad de Miami y el lunes en la noche me llama llorando, que se lo llevaban en una ambulancia porque había tenido un accidente y se hablaba de que le iban a tener que operar la mano. Yo me levanté del lugar donde estaba cenando y inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario. Gracias a Dios lo más importante es que Miguel Ángel está bien. Aquí está en franca recuperación. Tenemos cita también con su médico la próxima semana para ver cómo va el proceso del brazo. Gracias a todos una vez más por ser empáticos y solidarios. Creo que una vez más se demuestra que la vida es muy importante. Gracias. Gracias.